¿Qué piensas de estos pedidos, de estas exigencias del derecho de réplica de Denise Dresser? Bueno, el caso de Denise Dresser es aparte porque de alguna manera puede decir o respaldar que es comunicadora, pero el caso de Xochitl Galvez, que es senadora, ¿qué piensas? Creo que aquí está muy interesante lo que podemos aportar nosotros como corresponsales acreditados a Palacio Nacional, a estas conferencias de prensa matutinas, ¿no? Es un sinsentido para mí, Vicente. Se trata de un tema que abre la puerta a una distorsión de lo que son las conferencias en general, las conferencias de prensa de cualquier persona, no solo del presidente López Obrador. Me parece que en realidad lo que les molesta es justo que se tenga esta tribuna que ha hecho contrapeso a los grandes medios de comunicación y es un poco la idea que quería decir en el segmento pasado, que se volvió un factor crucial para romper la dependencia que había entre el gobierno y los medios de comunicación mediante diversos acuerdos ahí ya muy amañados, como podría ser el uso de la publicidad gubernamental para premiar o castigar, dependiendo, ¿no? Entonces, te premiaban, si tenías una línea muy crítica del gobierno, te castigaban. Entonces, creo que vuelve a meter ruido o trata de distorsionar esta circunstancia porque en realidad lo que ellos quieren es tener un gobierno sometido a los intereses de grupos de poder, en este caso de grupos empresariales de la propia oligarquía mediante el poder mediático, es decir, mediante el control de la narrativa a partir de los medios de comunicación. Estoy de acuerdo.